Este workshop tiene por objetivo el promover el emprendimiento social y cultural en El Salvador. En lugar de dirigirnos exclusivamente a estudiantes y emprendedores hemos decidido apostar por algo que puede parecer arriesgado pero que en realidad es el camino a seguir para realmente promover una economía colaborativa y un emprendimiento social que esté realmente anclado en la sociedad y que aproveche de los conocimientos de cada uno de los agentes. Es por ese motivo que decidimos crear equipos mixtos en los que en el centro hay emprendedores sociales que son estudiantes de una de seis universidades, hay seis universidades involucradas en este proyecto y a su vez cuentan con la participación de una persona del gobierno que está trabajando en el reto en el que está trabajando ese equipo, una empresa y una ONG. Entonces la idea es que mediante estos grupos mixtos consigamos promover colaboraciones entre las distintas instituciones, es decir puedan aprovecharse de los conocimientos de terreno que tienen las ONGs, de entender cuáles son las líneas estratégicas a nivel político por parte del gobierno y a su vez recibir el apoyo y la visión estratégica de las empresas privadas. Los seis retos sociales que estamos trabajando mediante el workshop han sido seleccionados en base al índice de progreso social, que es un índice que desarrolló Michael Porter y que tiene por objetivo medir el progreso social de los países. En la actualidad hay 132 países que lo han llevado a cabo. El Salvador en concreto sale comparativamente mal en seis áreas concretas que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud, con la educación, el género, la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia. Y entonces hemos decidido que cada uno de los equipos y por lo tanto cada una de las universidades trabaje uno de estos ámbitos y cree iniciativas que intenten mejorar los indicadores, la situación de cada uno de estos retos sociales a los que se están afrontando a día de hoy en El Salvador. Este workshop nos parece realmente increíble, súper innovador, bien interesante, porque usualmente aquí estamos trabajando con diferentes sectores de la vida real y usualmente se trabajan con otros workshops de manera individual. Nos ha permitido por un lado unir empresas, universidades, sector gobierno, ONGs. Me parece también la integración de las mesas ha funcionado porque así funciona la sociedad, así debe ser, encontrar consensos entre los diversos sectores que permitan la realización de proyectos que traigan desarrollo al país, es decir, lo que en este workshop nos tiene reunidos, la responsabilidad social empresarial. La metodología ha sido tan buena porque ha sido como teoría práctica, teoría práctica, entonces hemos puesto en práctica lo que hemos estado aprendiendo y también nos hemos ido enriqueciendo lo que es nuestros conocimientos. Ya tenemos una idea más amplia de lo que queremos para nuestro proyecto. He aprendido en una semana lo que creo que debía haber aprendido en seis meses. Ahorita estoy con miles de ideas en la cabeza, tratando de concretar algo, pero sí me ha parecido súper buena iniciativa. Me ha parecido increíble, ha sido una muy, bastante buena experiencia. Todos los expositores han tenido un conocimiento amplio del área que manejan y, o sea, tanto de formación en cuanto a la realización de proyectos como en la vida, ha sido una experiencia bastante gratificante. ¡Gracias!